Hace unos años en este programa reconocimos ya a uno de los miembros de la dinastía que reina en Tailandia como un genio memorable de la semana. Se trata del noveno rey de Tailandia, Buminol Aduliade. Reinó sobre Tailandia durante 70 años. En esos 70 años, tal como sucede cuando hay mucho poder concentrado, se tomaron decisiones arbitrarias, injustas. En muchos sentidos el país progresó, pero en otros sentidos quedó muy rezagado. Tenía unas actitudes muy negativas contra cualquiera que le llevara la contraria en sus opiniones y murió en el año 2016. Lo sucedió su hijo Maha Bariladong Korn, que es ahora el rey de Tailandia, que heredó no sólo el trono de Tailandia, sino también el haber sido reconocido, en efecto, como uno de los genios memorables de la semana. Aquí está. Desde febrero de 2020 han habido varias olas de protestas en contra del gobierno y la monarquía en Tailandia. No es poca cosa, sobre todo en un país en el cual hablar mal de la monarquía puede resultar hasta en 15 años de cárcel. Pero las genialidades del rey Maha Bajiralud Korn han llevado a los ciudadanos al límite. La vida romántica del rey desafía cualquier telenovela. Se casó cuatro veces y exilió a su esposa por presuntos actos de corrupción. También desheredó a cuatro de sus siete hijos. Y no fue por falta de dinero para ocuparse de ellos. Su patrimonio está valorado en aproximadamente 30 mil millones de dólares y es el monarca más rico del mundo. Bajiralud Korn también tiene su propia interpretación de lo que es un atuendo real. Le gusta por ejemplo llevar camisas muy, muy cortas para presumir sus tatuajes falsos. En las manifestaciones recientes, muchos jóvenes han imitado la moda minimalista del rey en forma de burla. Por si fuera poco, si alguien quiere acercarse al monarca, debe ponerse unas rodilleras, pues solo lo puede hacer arrastrándose. No hay excepciones. Ni en un tren, ni en una escalera mecánica. Quizás el único que no ha tenido que arrodillarse ante el rey es el perro Fufu, a quien Bajiralud Korn nombró jefe de la Fuerza Aérea Real y trajo a reuniones oficiales hasta que murió en 2015. Dar poder militar a un perro nos parece un poco arriesgado, pero quizás hasta eso es más razonable que dejar que Bajiralud Korn lidere un país.